Hola amigos, seguramente muchos de ustedes han tenido varios celulares y se habrán dado cuenta que la duración de las baterías no siempre es la misma. Y ya sé que parece algo obvio, pero ¿cómo saber si una batería tiene más duración que otra? Si ya lo sabes, no hace falta que veas este video, pero si no lo sabes, quédate, porque estás viendo EcoDroid. Bueno, comenzamos. Como verán, las baterías siempre tienen diferentes duraciones, pero ¿cómo saber si una batería dura más que otra? Y para esto tendremos en cuenta la medida que se usa para todas las baterías, los miliamperios. Los miliamperios son la medida que se le da a las baterías para saber su duración. Y aquí se aplica que mientras más miliamperios mejor y mientras menos miliamperios peor. Lo normal que traen los smartphones hoy en día son 3000 miliamperios. Y es suficiente para un uso normal, te dura todo el día. Pero escuchen bien, porque los miliamperios no lo definen todo. También dependerá de las aplicaciones que uses, del sistema operativo de tu celular. Hay muchos factores para determinar cuánto durará una batería. Por ejemplo, yo antes tenía otro celular, tenía 2400 miliamperios. Ahora tengo uno de 2600, pero me di cuenta que dura menos que el anterior celular que tenía. Y esto, como ya dije, es debido al software, a las aplicaciones que utilizaba. Antes usaba menos aplicaciones y ahora utilizo más. Las empresas normalmente también se fijan mucho en la batería. Quitan algunas funciones, quitan así bla bla bla, algunas cosas para que la batería dure un poco más. Aquí les dejo un consejo para que sepan qué batería escoger cuando se van a comprar un celular. Como ya dije, la medida básica de hoy en día serían unos 3000 miliamperios. Menos de eso, sería muy corta la batería. Y más de eso, pues muy bien, te va a durar más de todo el día. También ya depende del uso que le deja al celular. También otra cosa que quería que se den cuenta. Es que, por ejemplo, hace mucho tiempo salían noticias de celulares que explotaron debido a su batería. Pero lo que tienen que saber es que no fueron todos los celulares. Simplemente fue el Samsung Galaxy Note 7. Y es que fue uno de los primeros celulares que ponían baterías de alta densidad a base de iones de litio. Entonces, lo que pasaba era que cuando a este celular lo dejaban cargando mucho tiempo, llegaba al 100% y lo seguían cargando. Cuando subía a una temperatura de aproximadamente 80 grados o más de eso, se producía una fuga térmica. Entonces los componentes del smartphone comenzaban a descomponerse y es cuando comenzaba a explotar el celular. Así que bueno, ya lo saben, no dejen cargando su celular por mucho tiempo. Si llega al 100% desconectenlo. Aunque sería recomendable desconectarlo al 90%. Tampoco dejen que sus celulares se descarguen al 0%. Simplemente cuando ya tengan una batería de 10% ya pónganlo a cargar. No dejen que se apague completamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si han llegado hasta aquí, por favor, les agradecería mucho que se suscriban a mi canal, le den like y activen la campanita para que le lleguen mis notificaciones. Adiós. Y por aquí les dejo otros dos videos para que los vean mientras desconectan sus celulares. Por favor, tengan cuidado.